Hay conexiones muy rápidas en River que terminan además buscando los laterales. La buscan a Martelli y al Virizan Berri. ¡Gol! ¡Golazo! Del River de toda la vida, minuto 12, primer tiempo. En lo más alto del predio de Tita, Carolina Virizan Berri. Casaca número 11, gana River 1 a 0. River dominaba, River era protagonista de por lo menos estos 12 minutos. Y llegó quizás de la forma que no lo estaba buscando tanto, que era con la pelota parada. No es que River apunte decididamente a esto. Pero vino el centro al área, la defensa de Racing quedó estática. Y yo les advertí hace un ratito, Virizan Berri no le podés dar ni un metro porque es muy rápida, muy veloz. Hizo eso, corrió 30 centímetros hacia adelante y quedó cara a cara con Sosa. Y con ese cabezazo pone el 1 a 0.